Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos otra vez a Emerald Planet y hoy vamos a seguir con The Murder of Sonic the Hedgehog Y esta vez tenemos ya el parche en español Gracias a los chicos de Sonic Sunset, muchas gracias Les voy a estar dejando el link en la descripción por si también quieren descargarlo Y nada, vamos a seguir Teníamos que... Ah, irnos por la puerta, ¿cierto? ¿Esto por ahí es el siguiente? Sí, creo que teníamos que ir a la librería, ¿no? ¿Dónde estaba Vector? No, espera, claro que se conviene A ver, vamos a hablar Supongo que la investigación puede esperar un poco más Quiero hablar con Michael, a ver si no se hizo algo más Fuera de aquí, alguien bañado Entendido, sheriff Ok, ahora sí, vámonos Zip Claro que sí, compañero Adelante ¿Y esto qué es? Se parece al de Sonic Forces Hay un Chao ahí colgando Todo esto pesa Tiraré lo que ya no necesito Aquí tenemos a Vector y a Espio Su reportera favorita, Amy Rose, está siguiendo la primicia Ya me voy, han sido maravillosamente útiles Ya, antes de que te vayas, Espio y yo queríamos darte tus regalos ¿Mis regalos? Son tan dulces, gracias Vector, parece que tenemos más visitas Sí, acá estamos nosotros Amy, ahí estás ¿Ya tienes alguna teoría? ¿Quieres ayudarnos a buscar pistas? Vamos a poner ya ¿Tienes alguna teoría? ¿Oh? ¿Los detectives necesitan ayuda de la cumpleañera? Ah, sabe que la cumpleañera tiene permiso de ser presumida Esta pista es muy jugosa para ignorarla Nos vemos Tranquilo Sonic, te vengaré Y rápido ¿Pero cómo vas a salir? La puerta al siguiente vagón está cerrada Ella tiene la llave ¿Acaso dudas de la compañera? ¿De la cumpleañera? Ah, tiene un pastelito, miren ¿La cumpleañera tiene su llave maestra? Claro, claro La cumpleañera tiene la llave de cumpleaños Por supuesto, el privilegio de la cumpleañera Resolveré el caso antes que nadie Adiós Amy podrá ser apresurada Pero es minuciosa Bien, ¿y ustedes dos qué? Se ven bastante sospechosos Lo dice quien tiene la ropa llena de sangre Soy el detective Así que no puedo ser el asesino ¿Eso será verdad? Ah, también estaba pensando que tal vez Este señor podría ser el asesino El conductor O sea, yo sé que no tiene cartas de rol O cartas de personaje Pero tampoco vimos que No se la haya dado Y tal vez cuando dijo que se fue En realidad no se fue Ahora se la da más, estoy teorizando No tengo pruebas Y tengo muchas dudas Y yo Solo me aseguro que todo esté bien Y si nosotros somos el... No, eso no Vine a preguntar si alguien tiene hambre Solo me aseguro que todo esté bien Supongo que la segunda Porque somos... Mucha Mataría por un pollo parmesano Ah, había eso en el menú, ¿no? Ah, no, había otro tipo de pollo No me acuerdo Tal vez en este momento Matar no es término apropiado Soy Vector, el carnicero Tengo licencia para manejar carne cruda Yo soy Espio, el poeta Este Espio está bonito Me gusta con su traje Ah, poesía Un resonante mensaje del poeta Al lector con la intención de desafiar Nuestras delicadas perspectivas Con una rítmica prosa ¿Podría escuchar alguna? Claro Ay, un montón de chavos Creo que esto se me hace conocido No había salido en algún lado Girasales de primavera ¿Podrán entender mi letra? Li, li, li La, 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 la La pregunto si eso tendría más sentido Más sentido en inglés O si sí está asquerosa, ¿no? Eso es todo Tengo más si quieres Rosas de primavera Yo, ah, ya soy satisfecho Gracias Al menos media rima Carl y yo venimos a establecer Sus coartadas ¿Pueden contarnos lo que pasó Cuando Amy sacó a todos del restaurante? Ah, claro Es simple Así lo acabamos de explicar a Amy Acá está el mapa Ok, este es el El salón principal Que va a estar Nackers Pues, ok Todo está conectado No hay conexiones Entre ellos Sino más bien En la línea consecutiva Cuando todos salimos Rush, Blaze, Shadow Y Sonic Pasaron por la biblioteca Rush, Blaze, Shadow Ok Donde Amy nos dijo Que nos quedásemos Pero Sonic estaba muerto En el salón principal Rápidamente Rápidamente tomé un libro Del librero Y me puse cómodo Vector se aburrió Así que se fue a ver Que estaba haciendo Knuckles En la cantina Ok Eso dijo Knuckles Que empezaron a jugar Arcade Y que perdió Pero también dijo Que Rush estaba ahí Que Shadow pasó Y que Rush estaba buscando algo Sí ¿Dónde estaba Rush? Vimos una mancha de su labial En un vaso de la cantina Ajá Rush vino a la biblioteca Como si buscara algo Rush ¿Está buscando algo? No sé qué Y luego fue a buscar En la cantina Ajá Luego volvió poco después La escuchamos decir No puede ser Al estante de folletos De ahí Estante de folletos Pero regresó al casino Antes de que Shadow Viniera a cerrar las puertas ¿Por qué Shadow Estaba cerrando puertas? ¿Qué encontró? Obviamente estaba cazando algo Después de que Rush se fue Shadow vino Desde el casino Entonces entró a la biblioteca Y cerró la puerta al salir Más importante ¿Por qué Shadow Ha estado cerrando las puertas? Shadow pasó por la biblioteca Caminó a la cantina Donde Knuckles y yo Jugábamos videojuegos Ajá Sí Incisió en ganarnos En Super Monkey Ball Me quedé tan atrapado En la acción Del mono rodante Que ni noté Cuando Shadow Dejó la cantina Supongo que pasó Por la biblioteca Hacia el casino Cerrando la puerta Detrás de él Entonces volvió Al salón Cuando Vector volvió Nos dimos Cuenta de que Knuckles Cerró la puerta A la cantina Así que nos quedamos Atrapados En la biblioteca Ok Entonces Shadow La cerró Después de que salió Él y después Knuckles Creo que le había dicho Que le la cerrara No recuerdo Esta puerta Así que nos quedamos Atrapados En la biblioteca Y entró Y entonces el tren Aceleró Nos preocupamos De que nos fuera A caer un librero Encima Pero no nos pasó Nada Nos quedamos Aquí atrapados Hasta que Amy Vino con sus preguntas Ella fue Que nos dijo Que alguien Mató a Sonic Y si Es Todo lo que pasó Con todas Estas puertas Cerradas Parece que ni Vector Ni Espio Podrían salir De la biblioteca O de la cantina Gracias por su cooperación Vamos a echar un vistazo Y volveremos Con más preguntas Y si vuelven Con carnes Se las corto What? Y si quieren ser Serenados Con un poema Yo los sereno Gracias chicos Su cortada Parece sólida Pero aún así Deberíamos Buscar pistas Estamos buscando Cualquier cosa Que pruebe Que dicen la verdad Necesitamos Confirmar la razón De Vector Para dejar Su lugar asignado Y si Espio Estuvo realmente En la biblioteca Legend Como sabemos Que Espio No se fue Mientras Vector No estaba Y si él No se dio cuenta De cuando Shadow Se fue Tampoco pudo haberse Dado cuenta De otras cosas Una tarea difícil Pero podemos Hacerlo Llegamos al fondo De este Tales Absolutamente A ver Este globo Un globo terráqueo De nuestro maravilloso Planeta No he viajado Mucho Las islas son divertidas Y todo Pero me encantaría Visitar Algunos de los países Honestamente Son muy divertidos Muchas personas Y tiendas Maravillosas Y la comida Es deliciosa Ah Suena perfecto Para vacaciones El conductor Hablaba de Spagonia ¿Alguna vez Has estado allí? Referencias De hecho Si Si alguna vez Vas de visita Asegúrate De visitar La universidad Y decirle Hola al profesor Pico Ay al profesor Pico ¿Se acuerdan Al profesor Pico? ¿Qué estará haciendo? ¿Seguirá vivo? Este dirá todo Sobre el área Y te hará Un delicioso Sándwich Ah es verdad Que le gustaban Los sándwiches ¿No? Lo tendré en mente Gracias Vaya Este grupo Conoce a todos Y ha estado Por todo el mundo Ay no podemos revisar Ah bueno Este no está lleno Está tan limpiecito A ver la mesa ¿Podría haber algo? Ah Solo tomemos Una pausa Y sentémonos Un segundo Estas islas Son muy cómodas Tan lujosas Me ponen en el humor Perfecto para leer Personalmente Me hacen querer Echarme una siesta De hecho Voy a descansar Los ojos un rato Carl no No te duermas Hubo un asesinato ¿Recuerdas? Si tuviera un anillo Por cada vez que Un asesinato Arruina mi siesta What? O sea que ha estado Más esos asesinatos What the fuck A ver esto Un chavo Cuelga Precariamente De una rama El texto Grande abajo Dice Aguanta Wow Realmente Necesitaba ver esto El pequeño Un chavo Aguantando ahí Reduzándose a usar Sus alas Para volar A un lugar seguro Porque la forma difícil Es usualmente La más gratificante Es hermoso Si este chavo Puede apegarse A sus principios Y encontrar fuerza Yo también puedo No hay forma De que Haya tanto pensamiento Puesto en este póster ¿Cierto? Es verdad Tiene alas Se podría haber Soltado Y comenzar a volar Ah miren Libros tirados Vamos a ver A ver el tren Oh Pobrecito A ese brazo Se le dificulta Mucho limpiar este vagón ¿Será uno solo O serán varios? Supongo que uno Para ser justos A mi tampoco Me gustaría limpiar Este desastre Dejemos que haga Su trabajo en paz Si Probablemente Sea lo mejor A ver Los libritos Estos que están tirados Tantos libros En el piso Ojalá tuviéramos Tiempo de ordenarlos No me interesa Andar recogiendo libros Muchos de estos Se cayeron Cuando el tren aceleró Me imagino Pero Rush Hicieron muchos Cuando estaba buscando Algo Ok Qué desconsiderada Siento pena Por estos libros Los lomos Están doblando Están demasiado Abiertos Este niño Siente empatía Por cualquier cosa Vector Vector Con vector A ver esto Oh Folletos Hay muchas ideas De destinos turísticos Aquí Como parques Diversiones Cavernas Hoteles Restaurantes ¿Qué es esto? Carl Mira esto Hay unos mapas Aquí Esto no es de De la librería Esto no es de la librería Creo que sí O sea de la biblioteca Parece que es un mapa De la biblioteca Los libros Son categorizados Por género Los cuales están listas Aquí Me gustan los mapas Aéreos Tomémoslo Mapa de la biblioteca Fue añadido A tu inventario También deberíamos Llevarlos El folleto De la caverna Mira Ahí Estalactitas Nah Déjalo Ah Si suena justo Nadie comparte Mi gusto Por las cavernas Pobrecito Tengo que dejar Que se lleve algo No sé El tiempo Se puede hacer Lo que vos decís Ah Mira que hay más cosas A ver esto Esto me va a cambiar Chaos cola Bueno promocionando La coca Bueno no sé si coca La Parece el refresco De naranja ¿No? Gaseosa de naranja Entra al club De lectura Libro del mes Gongal A ver Que más nos falta Creo que Vector No lo compré Ah bueno Lo porté Trajeron carne Para cortar Aunque soy un carnicero Confiscaron mi cuchillo Antes de entrar Ah Traeré un cuchillo ¿Te traeré un cuchillo? Soy un hombre De autenticidad Tails Sin mi cuchillo Solo soy Un chef Con un delatán Chilo de Capture Ah es Capture Ok Si tuvieras un cuchillo Serías Nuestro primer sospechoso ¿Y si lo escondiera? ¿Qué tal si decíamos Ese tren de pensamiento? Empezar a entrar A hablar Tomar su orden A ver A hablar Aunque soy un carnicero Confiscaron mi cuchillo Antes de entrar Intentaste Esto ya lo vimos Puedo tomar su orden Claro muero de hambre De hecho no estoy trabajando Debemos concentrarnos En el juego de misterio Entonces ¿Por qué me enseñas el menú? Tienes razón Carl ¿Por qué lo tratas así? Y yo que creía Que podía confiar en ti Me dejaste como un tonto ¿Ya viste Carl? Me dejaste como un tonto Vamos a arreglar esto No Yo soy el tonto Si Si Lo arreglé Pero ¿Qué costo? Ay Dios Pobrecito Carl A ver Supuestamente Shadow Caminó a través de la biblioteca Antes de ir al salón Cuando Shadow Dejó la biblioteca Cerró esta puerta Al salir Tiene que haber una razón Para que esté haciendo esto Deberíamos tomar nota Si Creo que deberíamos Candado de Shadow Fue añadido a tu inventario En serio Deberíamos confirmar Las historias de Vector Y Espio Antes de ir al siguiente ¿Estás diciendo eso Porque quieres ver Los libros de un rato más? De cualquier forma Deberíamos volver A la investigación Ok A ver Ah miren Acá hay un librillo ¿Con esto hablamos ya? Creo que no ¿O sí? ¿Gustas un poema? ¿Me necesitas un poema Sobre el espacio? ¿Me necesitas un poema Sobre trenes? La comodora Movimiento Creo que perdí Mi ungüento La ventana Mira al océano Mira Acá está mi ungüento Eh Gracias Ese me gustó bastante ¿No? Voy a tomar su orden Olvídalo Muy bien Quiero terminar de ver Todo después Y interrogarlos ¿Qué es este libro Rojo y brillante? Agua 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 Esto apesta A ese científico malvado El Dr. Eggman Oigan Y si en realidad El conductor es el Dr. Eggman Porque son como Que se parecen O sea Tienen la misma Como la misma Como que Los dos son altos Y gordos Tal vez es un disfraz No sé Sí Esta es la autobiografía Y libro de recetas El Dr. Eggman ¿Qué clases de recetas? ¿De qué le importa? No copiaré Ningún libro Que él haya escrito Raro que esto Siquiera es de aquí Tal vez a la gente Le gustan los omelettes Puede que en esto Es equivocado Pero no creo Porque se ve Que tiene una historia Y aparte Bueno No, sí Acá se ve Que no tiene Ningún disfraz Me hemos hecho Haciendo teorías estúpidas Ah Bueno Wow Me encantaría quedarme A ver todos esos libros Pero Sonic me necesita No hay tiempo que descansar No hay tiempo para descansar Bien Sigamos entonces Bueno Digo Una leidita No lastimaría a nadie ¿Estás revisando Todos los libros Con entusiasmo? Es como un niño En una dulcería O en ese caso Un genio En una biblioteca Qué raro Sé que Algunos libros Se cayeron y todo Pero Cada libro En estos libreros Está ordenado alfabéticamente Acepto este El manual Del expreso Mirage Es el manual Del expreso Mirage El tren En el que estamos ¿Crees que alguien Lo encontró En el suelo Y lo devolvió A libre Tal vez Pero es interesante Tomemos nota De esto Manual del expreso Mirage Fue añadido A tu inventario Creo que Encontramos Suficientes pruebas Vamos a interrogar A Vector y Espio Para averiguar Qué está pasando Vamos a ver ¿Ustedes un poema? No Entonces No nos creen Eh No es que no confíen Ustedes Pero es mi labor Como detective Examinar la veracidad De sus coartadas Carl y yo Vamos a confirmar Dos cosas El porqué De que Vector Saliera a jugar Videojuegos Y si Espio Realmente Estaba en la biblioteca Vector Empecemos contigo ¿Por qué dejaste La biblioteca Para visitar A Knuckles? Estamos listos Para presentar Evide Ah Eso es fácil Me aburrí No ¿Qué? No soy lo suficientemente Entretenido para él Vector Prefiere salir A socializar Y nos dijeron Específicamente Que saliéramos A socializar Recordé Que había Un arcade En la cantina Así que Decidí ir a verlo ¿Qué tiene sentido Con lo que dijo Knuckles? Eso nos trae a ti Espio Rush entró a la biblioteca Encontró algo Y se fue Dijiste que empezaste A leer inmediatamente Pero realmente Estuviste todo el tiempo Leyendo aquí En la biblioteca Claro que estuvo aquí ¿Cómo saben? En cuanto Espio Empieza a leer No para Hasta que acaba Le pasa a veces Debió ser un buen libro ¿Cuál era? Espio No tiene por qué Dar de explicaciones Detective Déjala en paz ¿Qué tal si era Vergonzoso? ¿Qué cosas crees Que leo? Si no nos quieres decir Tengo una idea De cuál pudo ser Carl ¿Puedes ayudarme? Bien Carl ¿Qué libro Estaría leyendo Espio? Supongo que El maná de El maná de El maná exhaustivo De las muchas funciones El maná exhaustivo De la expresión No parece mencionar Cómo se conduce El tren Casi nada También tenemos El mapear biblioteca Supongo que El Esto Un manual ¿Crees que Espio Leía instrucciones? ¿Qué argumento Tienes para comprobar Esto? Piensa Yey Anichitos 40 Ay Dios Ah la verga No me estresa Uy Me están tirando cuchillos Ay Dios Ay Dios Ay Dios Cada vez se pone Más difícil Aquí ya tenemos 40 40 Claro Hay libros Tirados por el piso Pero los libros restantes Están todos En orden alfabético Todos menos Este manual Lo que significa Que alguien lo tomó Y lo dejó En el lugar Incorrecto Esa falta de atención Es rara en ti Espio Oye No tienes que insultar Lo de esa man Tranquilo Vector Si que tienes buenas intenciones Pero Puedo defenderme solo Perdón Espio Un poeta y un carnicero La amistad surge en cualquier lado Efectivamente Estaba leyendo ese libro El manual del Express de Mirage Me gustan los trenes En ese caso Me gustaría hacerte algunas preguntas Sobre el manual Carn ¿A mí? What? ¿Puedes hacerle algunas preguntas A Espio acerca del manual? Elijo de cualquier página Y pregúntale Oh Ya veo Preguntarle a Espio cosas Del libro Para que pruebe Que lo leya ¿Sobre cuál página Debería preguntarle? Ay no es mío No sé La 362 Bien Ahm ¿Qué tecnología Extremadamente eficiente Fue instalada Para mantener El tren impecable? Brazos robóticos En los eventos Pueden hacer varias tareas Y se encargan De limpiar la basura Y cualquier desastre después Recuerdo que el conductor Dijo que el tren Se limpiaba a sí mismo Pero imagino Que simplemente No querían contratar Con Sergios Dos brazos robóticos También pueden detectar Armas explosivos Que sean traídos al tren Garantizando la seguridad De los pasajeros Parece que es Fiel Latino No La has dado otra Carl Oh bien ¿Qué página elijo? La 89 ¿Cuál es la política De cancelación Del expreso Mirage? No hay reembolsos Y se cobrará Una multa De inasistencia Esto no aplica Para acciones De 65 años Vaya Quien escribió Esto debe tener Más de 65 años Última pregunta Carl Veamos si es que puede Con 3 Bien ¿Qué página Será la última? Un pequeño horrorcito Pero no pasa nada Vamos a poner una Es que Poner páginas Más avanzadas O Últimas páginas Significa que Ha estado Releccionada Por más tiempo Pero tal vez Si le preguntamos Sobre una del principio Que fue agregado Para apoyar Los labores del conductor Y delegar labores del tren Un sistema inteligente De procesamiento de datos Trabaja junto al conductor Para asegurar Un viaje sin problemas Para los invitados Recuerdo esto El tren tiene Un piloto automático Pero no puede usar Todas sus capacidades Sin el conductor presente En fin Terminaron con su examen No Oigo decirlo Pero no Es una broma Pasaste Completé tu prueba Con facilidad Di lo mejor Para agradar Pero vas Y me regañas Me dices Que no a la cara Espero que te pique Una araña Intentó Rindarme un insulto Claramente leíste manual No podrías dar respuestas Tan específicas Solo adivinando ¿Cómo se atreven A acusar a mi amigo De esta forma? ¿No deberíamos Apoyar la lectura? Tienes que admitir Que ponerse a leer Cuando está sucediendo Un asesinato Es bastante sospechoso Pero responde todo De forma tan calmada Es impresionante No, no Entiendo su actitud De cautela Vector fue el único Que me vio Mi coartada es difícil De confirmar Incluso si es la verdad ¿No? Bueno Definitivamente leíste El manual Así que supongo Que podes Espio ¿Eso es cierto? Vector fue el único Que te vio leyendo Si, correcto Porro Pero no estaba Ruchi Francamente No creo que eso sea verdad Y tenemos la evidencia Para probarlo Carl Y siempre me lo pide a mi Bien Carl Piensa Deberíamos tener una evidencia Que conecta a alguien Que también vio a Espio leyendo Pero ¿Quién? Supongo que ¿Esto es Shadow? ¿O esto qué es? El candado de Shadow Que supuestamente Esa es la pena El candado de Shadow Por favor Ilústranos ¿Qué tiene que ver? Nos toca Carl Amemos nuestro argumento Piensa Ah verga Puta Mi culpa Mi culpa Considero mi tiempo desperdiciado Intentemos de nuevo Carl Vamos otra vez Ay Dios Casi Y pierdo otra vez Ok Shadow pasó por la biblioteca para ir a la cantina Donde puso su puntuación en el arcade Ajá Sí, pero le gané No fue la puntuación más alta por mucho Los cocodrilos somos gamers por naturaleza Espio dice que vio a Shadow entrar en la biblioteca Pero no mencionó nada de él volviendo Se lo mencionó cuando Vector volvió Cuando Shadow dejó a Nakals y Vector en la cantina Espio ya llevaba un buen rato leyendo Hmm Sabemos que Shadow tuvo que volver por la biblioteca cuando dejó la cantina Ajá Así que no hay manera de que Shadow y Espio no se vieran cuando él regresaba Ah, digo, es solo una equivo Solo estaba tan metido en mi libro que no noté al Shadow Me estás diciendo que el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose no hubieran atraído a tu atención Bueno, yo, mira Puedo sentir la desesperación de Espio Defender el argumento de que solo estaba aquí leyendo no es fácil Así que si no hubiese a Shadow volviendo de la cantina para cerrar las puertas Entonces, ¿de verdad estuviste en la biblioteca? Pero, ¿cómo saldría a Espio? Shadow cerró todas las puertas y nadie vio a Espio en la cantina Es un misterio, me quedé a Karen Uno que espero que Espio pueda resolver Tienen que creerme Su actitud seria desaparece Estaba tan concentrado en mi libro que no había llegado a entrar a la biblioteca, lo juro Cuando Vector volvió tuve que tocarme el hombro para que lo notara Tuvo que tocarme el hombro para que lo notara Sí, creo que recuerdo haber hecho eso Bueno, ellos son muy amigos así que supongo que se pueden encubrir bastante fácil Y puede que en realidad eso no haya pasado Pero Vector, como Tal vez no recuerda bien las cosas O simplemente quiera apoyar a Espio Le siga el tren Debo vengar la muerte de mi amigo, Espio Espio, así que Preguntaré de nuevo Si no estuviste ahí para que Shadow te viera a leer ¿Cómo dejaste la biblioteca? No lo hice Yo no ¿Por qué esto me parece incorrecto? Tails, quería seguirle la pista a algo Pero yo no lo veo Espio solo leía O de alguna forma desapareció Ah, bueno, él también se puede hacer invisible ¿De alguna forma desapareció y no estuvo para ver a Shadow llegar a la biblioteca? Aunque no sé si pueden usar sus poderes en este juego En sus roles de personajes Tal vez nada más sea solo un poeta y ya Y no puedan usar sus habilidades ¿Qué debería hacer? Defender a Espio en el trato Ah, a ver Ah, Shadow fue a la cantina con Knuckles y Vector Pero cuando Shadow volvió Tuvo que haber hecho algún tipo de ruido para volver a ir a su posición Pero Espio dice que no lo vio Aunque él estaba ahí Dice que estaba concentrado en su libro Solo va a creer a Tails porque él es muy inteligente Y si él dice que Espio oculta algo Que hay algo que no Aquí hay algún tipo de discrepancia Yo le creo a él No, no puedo interrumpir a Tails Que andas haciendo con una idea Lo dejaré seguir su interrogatorio y Car, mi empleado más querido y favorito Protege a todos los pasajeros de este tren Debes cuidarlos a todos Si fallas, las demandas serán terribles No dejes que esta frágil y vieja alma sea demandada Tengo que cuidar de todos Debo hablar Tails ¿No? Tenemos una evidencia que soluciona todos nuestros problemas Muy bien, mi querida asistente Te escucho ¿Qué otra evidencia muestra que Shadow y Espio no se han visto el uno al otro? Ay, Dios ¿Qué otra evidencia muestra que Shadow y Espio no se han visto el uno al otro? No se han visto Tal vez el mapa Puede ser que Espio en realidad estaba apartado Puede que A ver, la puerta Está a la entrada supongo Y eso es la salida Puede que Espio ya está Sentado en algún sitio Alejado A ver Eso Ahora A ordenar mis pensamientos Piensa 55 han hecho el token Ay, Dios 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 El mapa de la biblioteca Oh, ya veo ¿Ves las salidas? Están directamente una con la otra Un camino directo Ajá, es cierto Si Shadow caminó Una mesa A ver, si esto es una mesa A ver, si esto es acá está la puerta Y acá está la salida Yo supongo que acá Interesante No hay forma No hay forma No hay forma de que lo hubieras visto Perdón por haberme visto tan desesperado Sentía que no tenía argumentos A pesar de decir la verdad Pero tampoco el ruido de la puerta No, bueno, porque dijo que estaba muy inmiscuido Dentro de su lectura Pero No sé Espios rápido No sé Pero me alegra que todos Me crean ahora Tu cuartada no es más Tu cuartada no es la más sólida Gracias por respondernos a las preguntas Lo Lo logramos Otro par de cuartadas confirmadas Demasiadas puertas cerradas Por las que preocuparse Pero me alegra que todo Se arreglara al final Bueno Estoy exhausto Voy a tirarme un rato Estas sillas son tan cómodas Lo mismo digo ¿Me serviría un descanso? Lamentablemente Nuestro trabajo no ha terminado Tengo muchísimas preguntas para Rush Y específicamente para Shadow ¿Ah? Parece que la puerta para el siguiente cuarto Está abierta Amy Debió dejarla abierta cuando pasó Entonces Esa es nuestra señal Nos vemos Vector y Espio Dales pelea Y si necesitas que corte carne Aquí estoy Mantendré mi poesía Mi poesía afinada para ustedes El asesino Suelto está Las puertas Van a Va a cerrar El reloj Hace tic-tac Mientras nuestros héroes Se van En este punto Me siento muy confiado En nuestras habilidades De detectives Vamos a lograrlo Vamos Carl Veamos que sigue Voy Muy bien Entonces Espio y Vector Supongo que están Que el viento los lleve lejos Un poema De una sola oración Para ustedes Cualquier cosa En cursiva Es un poema Traes carne No Dudo que lo hagamos Ah ya ustedes Ah ya me estaba Oliendo la garganta Supongo que están Descartados Por ahora Vamos al siguiente cuarto Bueno al siguiente Seguro que no quieres Quedarte de echarle Inves a hacer esos Grandiosos libros Un rato más No Muy bien La investigación continúa Ok Vayamos al siguiente Pacón